Se fueron las finas y llegan las económicas, dice la banda. ¿Quieres de las económicas? Que te digo que de económico no tiene nada, pero así le dicen, ¿no? Ándale, ándale, ándale. De este lado también son una versión baby diferente a las figuras que te acabo de mostrar, a las figuras que acabas de ver, a las figuras de las finas bandita. Bueno, pues vamos a sacarlas para ver de qué se trata y cuáles son las figuritas que tenemos. Ya tú dirás cuál te gusta más. Por aquí tenemos la primera, que es capnap. Aquí está nuestro capnap. Y bueno, pues la cola se le salió. La cola se le salió o no la traía puesta. A ver si ahorita se la podemos poner con un poquito de calor. Y aquí está nuestra primera figura de los babies. Creo que esta va a ser muy difícil que se pueda sostener de pie, van. Esto es lo único que estoy pensando con estas figuras. Simón, estas no. Se van a poder sostener de pie. Y sentar, pues creo que tampoco, ¿eh? Tampoco vamos a poder, pues sí, tener esta pieza sentadita. No sé, con la cola habría que ponérsela. Pero bueno, ahí está. Vamos a dejarla mientras aquí para terminar de sacar las otras. Vamos con la segunda. Por aquí está el unicornio. Craftycorn. Craftycorn. Vamos a sacar al unicornio. Figurita del unicornio. Craftycorn, ¿sí? Ajá. También la colita no la traí puesta. Ahorita se la voy a poner porque creo que... Es necesario... Colocársela. Ahí está. Bueno, pues esta ya se la puse. A ver si no se sale. Y aquí está mi banda, ¿sí? De igual manera, banda, esta no creo que se pueda sostener de pie así, ¿eh? A ver si se puede sentar. Este sería como que el reto. Ahí está. Con la colita. Pues sí, ya se ve un poquito mejor, ¿no? Ahí. Vamos con la siguiente pieza que es... Pues esta del... Pic Piggy. Pic Piggy. Ajá. Ajá la baraja. ¿Sí? Es una versión, pues obviamente muy diferente a la de los finos. Pero sin duda, pues también tiene lo suyo, ¿no? Tiene lo suyo. Es atractivo. Está bonito. O sea, es que el bootle que es bonito. Vamos con una pieza más. Aquí está. Huskup. Huskup. El conejo. El rabbit, ¿no? El rabbit, el rabbit, el rabbit. A ver, sácalo, sácalo. Rápido. 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 ¿Sí? Son piezas bootleg mexicano, banda. Solo nuestros mexicanos se atreven a hacer tanta chulada. Ah, qué bonito estar con hijo, ¿eh? Está fíjate que me gustó. Y sí, sin duda la colita le va a ayudar. Ya ni voy a hacer el intento de ponerlo de pie porque... Pues sabemos que no, no lo va a lograr. No lo van a lograr. ¿Sí? Estos tienen... Ahora sí que estos tienen más de baby que las otras piezas. Pero, bueno, pues ahí con sus detalles como todas, ¿no? Este personaje está súper bizarro. El... ¿Cómo se llama? El... Duck Day, bandita. Igual. Todos no traen la cola puesta. ¿Por qué? Torito. Y por último, por último, por último, tenemos por aquí a Bubabubapam. El elefante. Ándale. Ay, qué bonito. Fíjate que esta me gustó también esta. Y Catnaf también, tan bonitas. O sea, no hay que... O sea, digo, ¿no? O sea, claro, ¿no? Son otra calidad, son otro... Otro modelo, es otro diseñador, es otro artesano, etcétera, etcétera. Pero, bueno, pues ya te lo decía. Todo lo que es bootleg es bonito. ¡Qué bonito es lo bonito! Bueno, pues son seis piezas también, bandita. Aquí las voy a poner. Ahora, pues, este... Ay, qué bonita se ve esa, ¿no? Como para la foto de portada ahí todos encimados. Qué bonito es lo bonito. Qué bonito es lo bonito. Qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es lo bonito. Bien, recuerden que para calentar hay que calentar los hoyitos, no las colitas. Porque si calentamos... Bueno, aquí estos hoyitos de la colita, pero no las colitas como tal. Porque si no, no van a entrar, ¿eh? Bueno, aquí está. Vamos a poner el primero. Te digo que es más fácil, calentadito. Y vamos a ver si... Bueno, pues sí. Esto ayuda algo. Esperemos que sí. A que se sostenga, ¿no? Se pueda sentar. Sí, ahí está, miren. Qué bonito es lo bonito. Ahora, bueno, pues vamos con el Duck Day. A ver si efectivamente la teoría que tenemos es verdad. ¡Ándale! Este incluso se ve... Lo puedes tener parado. Ahí está, ¿no? De esa manera. Y... A ver, la cola de... La cola de... Pues ahí está adentro, pero... No sé cómo nos puede ayudar. A ver. Ah, sí. Sí, sentándose, ¿no? Qué bonito es lo bonito. Qué bonito es lo bonito. Qué bonito es lo bonito. Lo bonito, lo bonito. Bien. Y por acá tenemos a este... El catnap, bandita. Sí, sí, sí. Tienen por qué la colita, ¿ya viste? Vientos. Bueno, a este catnap, yo creo que... A ver si le beneficia la colita. ¡Claro que sí! ¡Claro que yes! ¡Claro que yes! Y D-Splish. Bien, pues ahí está, bandita. Estos se parecen más... Pues sí, a la versión baby, ¿no? La verdad es que sí. Más a los peluchitos... Que las finas. Bueno, pues son otro diseñador. Como ya te había dicho. Otro diseño. Otro material. Otra forma. Pero pues no dejan de estar chidos, ¿verdad? Nuestros amigos. Los Smiley Creators. Pues vamos a empezar con el puerquito. Todos tienen el mismo cuerpo. Eso es una... Pues una característica de estas figuras. Que tienen el mismo cuerpo. Aquí está nuestro puerquito Piqui Piqui. Que lo único que cambia es el rostro, banda. ¿Sí? Ese es, bueno, pues un puerquito. Las orejas de puerquito. La nariz de puerquito. Y pues la pregunta del millón gira. Sí gira, pero ya fue decapitado. Decapitado. Ya se decapitó. Ya se degolló. Ya se zapó. Bueno, pues sabemos que si eso nos llega a pasar. Tenemos una alternativa por aquí. Que es colocarle, ponerle un poquito de calor. Y ya queda, ¿no? Ya queda bien. ¿Sí? Este es un pin. Vaya, este se quita. La manzanita se quita. Aunque aquí está mal pintada. Aunque debía ser roja, ¿verdad? Y aquí tiene un hoyito para colocársela. Aquí abusados, ¿no? Yo creo que igual hay que pegarlo con cola loca. Porque eso es lo primero que se va a perder. Pero bueno, también lo puedes dejar así. Intercambiarlo con los otros personajes, ¿no? Si tienes todas las muñequitos. Bien, aquí los bracitos. Eso sí lo harán girar en 360 grados, sin duda. ¿Sí? Todos los bracitos giran. También las piernitas tienen giro. Y bueno, pues así solitos no se van a sentar. Necesitan de este accesorio en la cola para poder sentarse. Lo que no entiendo es para qué les pusieron luz. Ah, sí. Sí brilla el pecho. ¡Yum! Sí, sí brilla el pecho, banda. Yo pensé que no lo hacía. Pues el tamaño yo creo que se va a medir en esta... En esta forma, sentados. Igual, son 13 centímetros de alto. Y de ancho, son 10 centímetros, bandita. 10 hasta 11 centímetros tenemos en estas figuras. Y ahí está, piqui, 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 piqui. El primero de la lista. Y ahora, bueno, pues vamos con nuestro amigo, este, Cap Nap. Sí, igual ahí la bocota de sonriente. Le giramos la cabeza y no se le sale. Ah, logramos que no se le saliera. Los bracitos también giran. Las piernitas también giran. La luna lunera cascabelera se le quita. Y también trae en esta parte de la espalda la luz LED. Que ahí tú la puedes observar. Lo que se le acaba de zafar es la co-co-co-co-co-co-colación. La cola, 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 colación. La cola, 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 coleación. Con eso vamos a estar lidiando, mi banda. Y bueno, pues igual, con la cola, con la colita se va a apoyar para que se pueda ahí sentar. Sí, esa es como una característica. Y bueno, igual, vamos a medirlo. Yo creo que es un mismo tamaño. Estamos hablando de un tamaño estándar. A ver, aquí, 12, 13 centímetros de alto. Por 10 centímetros de ancho. Aquí en los brazos, hasta 12 centímetros de ancho. Que es lo que tiene este personaje. Y entonces vamos con el tercero, que es nuestro amigo, el elefante. El Bubba Bang. Buba, 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 bang. Ok, también trae su luz LED. Este no se ve mucho, pero podemos ver que se le quita también su pin, su foquito. Ahí está. Hubiera estado chido que por aquí esté destellara, ya que es un foquito. Bien, la cabeza gira. Claro que gira, no se cae, no, no se cae. Los bracitos también giran. Las piernitas también giran. Bien, la colita tiene giro. Esta creo que no se zafa. No, no se zafa. Pero le va a ayudar bastante a que este se pueda sostener ahí sentadito. Porque esta es de pie, sin duda. Y no dudo que mida lo mismo. Tres centímetros por doce o algo así. Trece centímetros. Bueno, está un poquito más inclinado. Pero sí, son trece centímetros. Por diez. Por doce. Sí, este, pues sí. La característica de estas piezas son que nada más va cambiando el rostro y la colita, el accesorio del pecho, ¿no? Ahí está. Qué bonito es lo bonito. Qué bonito es lo bonito. Y vamos a continuar, ¿no? Por aquí con esta pieza de... Esta es la más grande, sin duda. La del conejito. A ver, vamos a medirlo. Vamos a empezar midiéndolo. 15.5 centímetros de alto. 15. Por once en los brazos. Por diez en las piernas, mi banda. Su rayo. Su luz. Ah, también se ve bastante bien la luz en este muñeco. Sí, ahí está. Lo vemos. La colita le ayuda demasiado a este. Ya que es una bolita. Así es como deben tener la colita los conejos. Ah, vienen pegados. A las piernas. Sí, este. Como no tuve necesidad de moverlo, pues no lo moví hace rato. Y bueno, ahí está mi bandita. La cabeza. A ver, la giramos. Y se zafa. Guac, 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 guac. Y ya sé por qué se zafa. Guac, 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 guac. Aquí como que la cuerda se rompió, se degolló, miren. Ni modo. Sí, ahí vamos a calentarlo tantito. También que íbamos, ¿no? También que íbamos. Y ya ven los imponderantes, ¿no? Siempre. Viento bien calentada para que no haya bronca de que, no, Frank, que le faltó calor. Y bueno, pues por eso, por eso destella o por eso se ve, porque el plástico en realidad, ahí está. Ahí ya no se zafa. Ahí ya no se va a zafar. Te lo juro. Te lo juro. Te lo rejuro. Ahí está mi bandita. Y aquí está la siguiente pieza. La voy a dejar atrás porque está hasta más altita, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está, bandita. Vamos a dejar con las panzas brillando. A ver si se alcanzan a apreciar todas las panzas brillando de los que ya hemos revisado. Este, bueno, pues este unicornio llamado Crafty Curl. Ándale Crafty Curl, también le gira la cabecita. No se le zafa. Qué bonito, ¿eh? La verdad, qué bonito. También tiene textura. Algo que se me había olvidado. Tiene esta texturita haciendo la alusión al peluche. También brilla y también se le quita su pin. Aquí, ¿no? Aquí está. También le giran los bracitos. También, bandita, bueno, pues los piecitos, ¿sí? Y la colita, pues quien la va a estar ayudando para que este pueda sentarse. Porque estas piezas se sientan estos personajes. No se pueden sostener de pie, ¿sí? Bueno, se ve bonito, te digo que se ve bonito. Y, bueno, pues este va a ser también 14 centímetros por el pico del unicornio. Y por 12, por 10, ¿no? De ancho. Y ahí está el unicornio. Decía mi hija, el unicornio. Bien, todos, banda, pues ahí está. Para que se vea aquí el capnap. Vamos con la última pieza de esta colección. Sin duda, pues también está atractiva. También está bonita. También, pues es recomendable, ¿no? Pues vamos con la última, que es nuestro amigo Doc Day, el perrito. Que le gira la cabeza. Ahí vamos a ver si se le zafa. No se le zafa. También se le quita el pin. Este pin bonito, que es un solecito. No le prende la luz. Si no es una cosa, es otra. Miren, estos son los, ¿cómo se llama? Los botoncitos, las tapitas, que debemos de tener en los finos. Estas que trae aquí. Yo creo que por eso se bajó la pila, porque la pusieron al revés. Este taponcito lo pusieron al revés. Sí, incluso se dañó. Se dañó, se destruyó todo el circuito de la pila, miren. O de la luz LED. A ver, vamos a ponerlo otra vez. Me imagino que ya estaba cansado. Le voy a poner bien el tapón. Y ahí está, miren. Uno, dos, tres toques. Y se apaga. Bien, entonces, mi banda. Bueno, pues aquí, 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 aquí está. Y aquí vamos a ponerle también su pin, que también cuesta trabajo ponerse. Está como muy grueso. Ahí está, mi bandita. Igual la colita, pues le va a ayudar. Este creo que es el único que se puede parar, ¿no? A ver, aquí sí. Si le damos los pies con la colita, es posible eso. A ver. 16 centímetros, banda. ¡Wow! 16 centímetros. Pues ahora sí que he parado, ¿no? Por 12. Por 8. En esa posición. ¡Wow! Vientos, vientos, vientos. Sé que no ha apagado las luces en un buen tiempo. Pero es que, bueno, pues es que todo cambió. La dinámica cambió. Ahora vamos a apagarla con el concierto ahí. ¡Órale! Ya tenía rato que no hacíamos eso. Y se ve chulo, chulo, chulo. Creo que es una de las ventajas de estas piezas. No, pues gracias a toda la banda que, la verdad, estuvo aquí con nosotros hasta el final. Y, bueno, pues vamos a poner estas chuladas por aquí también, sentaditas. Porque, pues si no, no se van a apreciar. Bueno, pues aquí tu amigo Frankie se despide de ti. Dejándote una de las mejores recomendaciones del mundo. ¡Sé feliz como una lombriz! Hoy siempre, para ustedes, tu amigo Frankie Stay. ¡Viva la gula! ¡Viva el mole! ¡Viva los tacos! Y el atole. ¡Claro que sí, mi bandita! ¡Nos estamos viendo! ¡Viva la gula! ¡Viva la gula! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.